Música Quiero ser libre lo mismo que el viento volar en la sala de la libertad Quiero ser libre lo mismo que el viento volar en la sala de la libertad Quiero volar y sonreír Quiero volar y ser feliz Quiero ser libre lo mismo que el viento Y con esa miradita me está matando, me está matando Esa mirada que tiene me tiene loco, me tiene loco Y me estoy enamorando poquito a poco, poquito a poco Música Yo la veo pasar, a mi corazón, siento que le falta para vivir la respiración Yo la veo pasar, y me dice adiós, y yo que me muero solo pensando darle mi amor Quizá me pasé de largo, no es que en el amor no mido Ya no sé ni lo que darte, pa' que venga a razones Todo tú te lo llevaste, soy el haz de corazones Todo tú te lo llevaste Soy el haz de corazones Quiero formar y construir un hogar y un palacio Con ella, agarrar su mano paseando Pero hoy estrellas, junto a la mano Que esa tu risa que tiene, tan divertida Que esa forma de ser, tan linda, tan especial Fuente en mis brazos, te sentiste mía No puedo ni creerlo Cambiaste tan deprisa María, María, María Rondando las esquinas del barrio te veo Y jugándote la vida Por ese veneno María, María, María Buscándote la vida Sin rumbo, en silencio Para sentirte viva Comercia con tu cuerpo De fuego Y de malicia Dios, que existe el mundo Rey tú del cielo Y de la tierra Porque se mueren tanto pequeños Y o del sufrimiento la guerra Dios, que existe el mundo Rey tú del cielo Y de la tierra Y de la tierra Porque se mueren tanto pequeños Y o del sufrimiento la guerra Parece que la oigo en toda parte Que pronuncia mi nombre Que pronuncia mi nombre sobre el aire Sin embargo esta noche no ha venido No la tengo a mi vera Tengo frío El tiempo del reloj El tiempo del reloj me ha despertado Y he sentido que estaba aquí a mi lado Me duele pensar Que se marcha un día A un cielo del que nunca volvería Ella, tú querés Apréndetelo Porque si tomo mucho tiempo Llore bien Apréndetelo Y recuérdalo Con el tiempo ya tomé La gana que tengo niña De estar contigo me está matando Tu cuerpo, tu cinturita Me tiene loco, enamorado Tus ojitos verdes niña Son dos puñales que me han matado Te he querido por locura Ni tú ni ganas tienes de verme Se ríes de mi cariño Sin importarte lo que me duele Me has hecho daño mi vida Con tu desprecio por no quererme Apréndetelo ¿Qué es lo que me ha quedado? Porque si tomo mucho tiempo Yo me lleve Apréndetelo Y recuérdalo Con el tiempo ya dormire Apréndetelo Y recuérdalo Yo lo quiero más tu kere Apréndetelo Porque si tomo mucho tiempo Yo me lleve Apréndetelo Y recuérdalo Con el tiempo ya dormire Loco por su amor, porque no la tengo por lo que la quiero yo Por ella estoy loco, loco por su amor Contigo ha vuelto de nuevo, la luz a la oscuridad El amor se cruzó en mi camino, como un fuego que abraza la piel Nadie puede cambiar el destino, que una flor siempre vuelve a nacer Enamorado de ti, tú en la noche y en el día Enamorado de ti, así vive la armonía Enamorado de ti, y mi corazón es fuego Enamorado de ti, porque te quiero y te quiero La sombra hay, y la dejo sin flores Me desperté llorando, con un mal sabor a coque Ya que el viento ya no estaba, ni tampoco ya mi dolor Con el amor que me daba, fui decorando mi torre Con la alegría en tu vida, para ti va mi canción Ilumínate, como un raro de mi luz Ilumínate, como un raro de mi luz Desde la zona temprana, casi van a la mañana Con el sabor, el amor de sombra y luz Siento en tus corazones, por eso son preguntas y llamas Para que escuches tus canciones Nunca por ti me tengo mento Siento en tus corazones Bajo la luz de la luna te llenes de besos Bajo la luz de la luna dije que te amaba Anda y dime si me quieres, antes de que llegue el alba Bajo la luz de la luna te llenes de besos Bajo la luz de la luna dije que te amaba Anda y dime si me quieres, antes de que llegue el alba No pudiera entregar mi vida, por todo mi sufrimiento Yo con un sol a la haría, ay madre con todo lo siento Carcelero dame mi libertad, que quiero volar a mi vida de mi vieja cuidad Que quiero seguir sus consejos y no perder la cama, dame una oportunidad Carcelero dame mi libertad, que quiero volar a mi vida de mi vieja cuidad Que quiero seguir sus consejos y no perder la cama, dame una oportunidad El tiempo volando para allá, un día ya que quiero volver La fecha de sobre mi brazo y le diré Carmela, no puedo vivir sin tu querer El tiempo volando para allá, un día ya que quiero volver La fecha de sobre mi brazo y le diré Carmela, no puedo vivir sin tu querer Con esa gracia cuando vas andando Y la sal de la caleta con donde pasas vas derramando De menta y canela me vuelves loco, me gusta tanto Échale carbón, échale carbón, échale carbón, aléjate y vive Échale carbón, échale carbón, aléjate y vive Échale carbón, échale carbón a tu corazón, aléjate y vive Échale carbón, échale carbón, aléjate y vive Gracias.